Le tenemos a María Castiglione en línea. María, qué placer tenerte, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Cómo analizás este momento? ¿Es circunstancial o es un rebote? Mirá, lo primero que te diría es, cuando uno ve las experiencias pasadas de Argentina o de cualquier país, cuando hicieron lo que se llama planes de estabilización, o sea, tomar medidas para que baje la inflación, atacando las causas y no las consecuencias, o sea, no poniéndole una tapa cada vez con más peso a la olla a presión y congelando y atrasando precios, tarifas, precios máximos, etcétera, sino atacando las causas, nunca es lineal, es decir, vos tenés, sobre todo cuando la inflación es muy alta, como había sido en Argentina, bueno, sigue siendo, pero había llegado a niveles altísimos ya muy graves y preocupantes, entonces, la baja inicial puede ser más rápida, siempre que hagas las cosas, digamos, que hay que hacer, pero después no es tan lineal, no es que todos los meses va a seguir bajando de una manera, digamos, prolija y sistemática, más que nada porque en el camino vos tenías no solo alta inflación, sino también muchos precios que estaban pisados, atrasados y que en el camino, en el corto plazo, cuando los corregís, impactan directamente en el índice, por ejemplo, lo que pasó en el mes de agosto, hubo incrementos de colectivos, incremento de tren, incremento en algunos precios no tan altos, pero de gas, de luz, agua, sobre todo en algunos sectores, en algunos segmentos, tuviste correcciones de otros precios que no son servicios públicos, pero sí servicios como la educación, que venían todavía con retraso de los últimos cuatro años respecto de lo que ha sido el promedio de precios, y bueno, todo eso obviamente termina en algún mes combinándose y te llevó a que la inflación, según el INDEC, a nivel nacional fuera 4,2%, cuando en julio había sido 4, pero bueno, nosotros en nuestro relevamiento nos había dado un poquito menos, el mes pasado un poquito más, digamos, es un cambio que no es sustancial, sino más bien marginal. Obviamente nos hubiera gustado a todos ver una inflación más baja, pero no es que ese número implique un cambio en la tendencia o signifique que haya algo muy diferente, ¿no? Respecto de la... El tema, María, es ver si, digamos, porque suma mucho el aumento de agua, de luz, de gas, digo, si eso se puede frenar, ¿no? Si eso se frenaría, bueno, la inflación no va a crecer. Lo que pasa que, vuelvo a decirte, venís de algunos precios, sobre todo en el transporte, la luz y gas, que venían totalmente retrasados respecto de los costos reales, ¿no? Lo que nosotros vemos es que, bueno, el mayor incremento ya tuvo lugar, pero seguramente vas a tener algunos meses donde hayan aumentos nuevamente. Claro, claro. Y bueno, sí, es que venís, primero, cuando la inflación es muy alta, si vos dejas congelada una tarifa, por default se empieza a trazar relativo al otro. Pero ya venías con tarifas que en algún punto habían llegado a representar 12, 15% del costo real, ¿no? Este proceso, lamentablemente, lo estamos volviendo a vivir cuando ya habíamos pasado por ese duro periodo de ordenar esos precios en el año 2016-17, ¿no? 18, casi que estábamos llegando en el 2019 a un nivel de precios que se llama precios relativos bastante bien, que fue duro para todos en ese momento, pero lamentablemente esas alquimias de querer emitir, porque hay déficit fiscal, o sea, llenar la economía de pesos todo el tiempo y querer frenar las consecuencias congelando precios, que fue pan para ese momento, a pesar de todo no se pudo bajar la inflación, pero digamos, fue menor a la que podría haber sido, hoy estamos pagando lamentablemente las consecuencias, ¿no? María Castilione, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda a este lado, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, vos sabés que te escuchaba y bueno, es muy claro lo que decís, pero también me gustaría consultarte respecto de la cuestión, a ver, a veces la inflación en algún punto pareciera también que es un tema psicológico, ¿no? Algunas de parte del gobierno se habían planteado tal vez que estaban esperando una desinflación más cercana al 2% para fin de año y esta que está en torno del 4% desde hace dos o tres meses, pareciera que pone cada vez más lejos ese objetivo, si es que realmente fue un objetivo, pero bueno, se lo planteó de alguna manera así y entra la cuestión psicológica de la gente, ¿vos cómo creés que llegaremos a fin de año en este sentido y cómo creés que reaccionará la gente con una inflación que tal vez no llega al 2% y que genere que algunos empiecen a, bueno, no sé, aumentar más sus costos o plantear algunas otras cuestiones para, nada, salvar también su bolsillo, ¿no? A los trabajadores sobre todo. Mirá, obviamente que si hay una expectativa de que baje más rápido y no baja, no es bueno. De todas maneras, cuando uno mira las distintas expectativas o encuestas de expectativas de inflación tanto de la gente, que lo releva, por ejemplo, uno de ellos el DITELA o los economistas, es muy marginal, se esperaba 3,9, fue 4,2, digamos, no es que hay una diferencia sustancial. Obviamente que si se dan números más bajos, por ejemplo, julio había sido más bajo que lo que se esperaba, por el contrario, se esperaba una inflación de 4,4, 4,5 y fue 4, ¿no? Entonces yo diría, esto es algo que no cambia radicalmente la cuestión. Sí, obviamente, sería deseable ver inflaciones más bajas, pero bueno, recordemos que este nivel de inflación la tenemos ya hace mucho tiempo, venimos conviviendo con una inflación muy alta, pero sobre todo con expectativas al alza. Lo que vos hablás de lo que tiene que ver con lo psicológico, bueno, la psicología no viene de la nada, responde a lo que cree la gente o deduce la gente de lo que se está haciendo respecto a la inflación, o qué medidas se están tomando, y creo que hoy, en general, la gente cree que la inflación va a ir bajando, lo difícil es saber a qué ritmo, y obviamente, como vos planteás, la ansiedad que eso genera, sin duda, ¿no? Pero venimos de una economía totalmente desquiciada, donde no sabíamos dónde estábamos parados, donde no sabíamos lo que valían las cosas, y eso era dramático. ¿Sabés por qué, María? Porque en algún punto, disculpame, en algún punto, el hecho de poder llegar a una inflación un poco más coherente, que digo, la verdad que el logro es importante, tener un 4 y venir de hace, qué sé yo, 8 o 9 meses, un 25 o un 30, la verdad que es algo para aplaudir, y que está muy bien. Pero digo, el hecho de que las expectativas sigan con una inflación de 3 o 4, implica, además, que algunas cosas van a seguir aumentando, y es lo que está pasando, digamos, como vos decías recién, las tarifas han aumentado mucho más que un 4, seguramente los que las ganaste no tanto, pero digo, el bolsillo de la gente está complicado, y eso genera situaciones complejas, porque claramente, lo podrás saber, aumenta a todos menos los sueldos, ¿viste? Sí, acá lo que estamos viendo, es como vos bien decís, acá hay dos patas que se juegan, es, por un lado, lo que aumenta el costo, el IPC, lo que refleja es la variación de una canasta promedio de un consumidor entre un mes y otro, ¿no? El promedio de precios de un mes versus el promedio del mes anterior. Obviamente, no todos tenemos la misma canasta, esto es basado en una encuesta de gasto de los hogares, es de una familia representativa, ¿no? Entonces, no todo el mundo lo aumenta al mismo ritmo, dependiendo de cómo es tu canasta de consumo, primero. Segundo, lo que te importa no es solo eso, pero es la clave, porque si no baja la inflación, por lo general, salvo que la economía esté en un boom, los ingresos van atrás de la inflación, todos los ingresos, la de los jurados, la de los trabajadores. Lo que estamos viendo es que, con las estadísticas que vemos, es que está habiendo en los últimos tres meses una mejora del salario real, ¿en qué sentido? Que de a poco los salarios están recuperando mes a mes la inflación, pero están todavía por abajo de lo que estaban antes, o sea, y tampoco eso es parejo en todos los sectores de la economía. Por eso algunos lo ven, ven que cada vez están peor, otros ven que dejaron de caer, otros ven que están recuperando, pero en promedio en la economía la mayoría de la gente está ganando poco, o sea, su ingreso le gana para poco, y no es otra cosa que la consecuencia de un largo proceso de estancamiento barra caída de la actividad económica, que ya lleva 12 años de que el PBI oscila en torno a un mismo nivel. No producimos más, cuando vemos la cantidad de gente va creciendo la población, lo que generamos por habitante va cayendo, y en ese combo el Estado se fue comiendo cada vez un porcentaje mayor de lo que generamos, lo que queda de salarios es muy poco. Entonces, y lamentablemente, que era la idea, el Estado que hace, te ayuda, el Estado gasta más y te da, pero bueno, el Estado no te está proveyendo mejores servicios, entonces no es que te compensa por ese lado. Eso fue el final de un ciclo el fin del año pasado, pero salir de ese ciclo, lamentablemente no es instantáneo, y vos para poder crecer y pagar mejores salarios, no hay otra cosa que mejorar la productividad y la inversión, y eso tampoco es instantáneo. Entonces, lo que nosotros ahora estamos viendo es si se recupera, tenés un rebote del piso, que es un poco lo que estamos viendo, pero obviamente eso no nos va a permitir sentir que estamos bien, que la gente le alcanza. Sí, lo importante es tratar de ver que de a poquito en ese combo, la inflación empiece a desacelerar cada vez más rápido, vamos a ver a qué ritmo, y que los salarios empiecen mesa a mesa a recomponer. Como te decía, en las estadísticas vemos que a nivel macroeconómico está pasando, lo que pasa es que eso no es parejo en todos los sectores, ¿no? Un problema de comunicación, si querés, María, por parte del gobierno, para explicarle esto a la gente, porque la incertidumbre del ciudadano de a pie que sale a laburar, nos han pegado tanto a los argentinos en materia económica, que uno duda de todo, descree de todo. Esto que vos también explicás, el gobierno no tendría que explicar, digamos, dar un parámetro, dar tranquilidad, yo siento que nadie te explica nada. No sé, es difícil esa pregunta. Yo lo miro como economista y escucho de repente las explicaciones del Ministro de Economía y me parece que son claras, lo que pasa es que como vos bien decís, venimos de tantos años de promesas que obviamente es difícil creer. Nosotros como economistas, o por lo menos nosotros lo que hacemos en CIT y lo que hago yo personalmente es tratar de ver qué está haciendo el gobierno para lograr el objetivo. Nosotros distinguimos lo que se llama, esto es medio técnico, pero te lo voy a dar de una manera didáctica, lo que se llama crecimiento económico, salario versus inflación, etcétera, son lo que se llama variables endógenos o resultados. Todos queremos que el empleo crezca, que es otro resultado, que el PBI crezca, que los salarios le ganan la inflación, o sea que gana el poder de compra. Pero esos son resultados, uno no puede decretar el crecimiento económico, decretar la baja de la inflación. Entonces lo que miramos nosotros es qué puede hacer el gobierno y qué está en manos del gobierno, que es la política macroeconómica, qué está haciendo, a ver si realmente eso que queremos lograr se va a lograr en algún momento o no. Y acá estamos justamente tratando de analizar eso. Lo que sí creo es que el gobierno parte de un diagnóstico correcto de cuáles son los problemas o las causas del problema argentino que tienen que ver con un Estado que sistemáticamente fue tomando más tamaño en la economía, que no gastó de una manera adecuada o que se metió por ahí a probar cosas que el sector privado las hacía mejor y para poder financiarlo creó nuevos impuestos en todos los niveles de gobierno, aumentó el endeudamiento porque eso no lo alcanzó y hubo déficit desde el año 2000, te diría 2009, 2010 ya hay déficit fiscal. Empezó a aumentar, crear nuevos impuestos, a endeudarse el mercado interno, a endeudarse el mercado externo, defaultear deuda porque no lo podía pagar y sobre todo en los últimos años a pedirle al Banco Central que emita pesos para financiar ese gasto. Esto es lo que explica el estancamiento económico, la caída de los salarios porque las empresas tienen menos retorno, digamos, menos productividad, la caída de la competitividad y el aumento de la inflación y luego el parate económico que ya lleva mucho tiempo. Entonces, si no se atacan las causas, por más doloroso que sea, es imposible que podamos salir o lograr resultados que duren en el tiempo, que creo que esa es la clave. Que la inflación ahora siga alta pero estoy bajando, corrigiendo tarifas, que es doloroso pero bueno, que las tarifas reflejen lo que valen los costos y no que sea todo una cosa distorsionada que tiene costo fiscal. Que se pueda ir liberando precios, que se puede ir sacando regulaciones y sobre todo generar un equilibrio fiscal para asegurarnos que no haya, el Banco Central no va a ser una caja del tesoro, es un proceso que es doloroso pero que es fundamental para poder ordenar la economía y para que realmente haya certidumbre, que es la clave para que pueda haber inversión, para que pueda crecer la economía, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para bajar la inflación sin anabólicos, digamos, aunque está regulando algunos aumentos de tarifas, no es que corrigió todo de un saque, lo que pasa es que la distorsión era enorme. Entonces, a todos nos duele en el momento de la corrección. Así que te diría, y la otra pata que es fundamental es empezar a generar y ver que hayan inversiones privadas, donde todavía la salida del cepo es un issue pendiente, pero que va a ser importante ver qué pasa con los recursos que se generan a través del blanqueo y cómo mueva esa economía, sobre todo el RIGI, ¿no? El régimen de grandes inversiones, de incentivo a grandes inversiones, que esto pueda motorizar inversiones en sectores importantes que generen divisas, que esto es muy importante, ¿no? Que generen exportación y que generen actividad económica y ayuden a que otros sectores puedan también desarrollarse. Todo es un proceso, nada es de un día para el otro y creo que en ese sentido, bueno, hay que ir evaluándolo. Como bien decía Gustavo, la gente tiene incertidumbre porque venimos mal. O sea, el nivel de pobreza que ya lleva mucho tiempo, el nivel de gente que está en el límite de cubrir su canasta básica con sus ingresos es muy alto, la cantidad de gente que está complicada y obviamente hay ansiedad porque hace mucho tiempo que estamos mal. Entonces el desafío es a qué ritmo podemos ir saliendo o si vamos saliendo, ¿no? Y la paciencia de la gente en este contexto, ¿no? Tengo la última, por lo menos de mi parte, que insisto con lo psicológico, reciente hablaba de la inflación y ahora otra cuestión psicológica de los argentinos tiene que ver con el dólar. Digamos, la estabilidad cambiaria de las últimas semanas o sí, el último mes, que seguramente tiene su base, como vos decías, en la intervención oficial junto con algunas cuestiones como el blanqueo, ha generado esta cierta estabilidad cambiaria. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo viene? ¿Se podrá extender por un tiempo más? ¿Vos creés que el dólar seguiría así medianamente plantado? Porque aún no se están planteando que debería también acomodarse como una tarifa más. Mirá, esta discusión, yo te diría que tenés las dos patas, la pata del dólar oficial, que es la que el gobierno está manejando al 2% mensual y la de los dólares financieros, y la brecha entre ambos, ¿no? Que es un indicador también importante, ¿no? Porque genera distorsiones y además que la mayoría de los argentinos que no confiamos en el peso porque por muchos años hubo una inflación creciente producto de esta emisión permanente, no de inyección de pesos permanente en la economía, porque esto es lo importante. Lo que explica la inflación no es ni el tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio más, un precio muy importante en Argentina porque como no tenemos moneda, la hemos bastardeado, miramos mucho el dólar, el dólar oficial y los financieros, pero en realidad es una consecuencia. Hay que mirar qué pasa con el valor de nuestra moneda en relación a las cosas, a los bienes, a los servicios, el tipo de cambio, y es este tema, ¿no? Si se va a seguir emitiendo, ¿cuánto es la oferta de pesos en relación a la demanda de pesos de la economía, no? Creo que en eso se está haciendo un gran trabajo, un trabajo muy duro, que fue eliminar el déficit fiscal, pero también sanear los pesos guardados en el Banco Central de Déficit Pasados. Esto es la clave relevante. Sin esto no hay salida de ningún tipo y vas a tener permanentemente rebrotes de inflación, huidas con ese exceso de pesos al tipo de cambio y aumento de la brecha. Dicho esto, en el traspaso hubo, obviamente, dudas, expectativas de que esto iba a ser transitorio, de que no iba a haber equilibrio fiscal permanente, de que esos pesos guardados iban a ir al dólar y iba a generar salto de tipo de cambio. Tuviste estos movimientos que vos bien planteaste. Hoy hay una política en ese sentido fiscal, monetaria y cambiaria muy dura para evitar esto, la idea de que no haya más pesos en la economía, que el Banco Central cuando interviene saque esos pesos, que saque algunos pesos que había emitido entre mayo, junio y julio. Bueno, todo este combo está ayudando a que esto se mantenga. Probablemente siga así. Esto no quiere decir que no haya momentos donde el Banco Central de repente le genere para dar algunas reservas. Por otro lado, tenés entrada de dólares que no son propias del Banco Central o que están en las reservas brutas, pero que son depósitos de los privados que están colocando en parte por el blanqueo. Yo creo que eso es importante y va a ayudar. O entrada de dólares por el RIGI, como te decía recién. Bueno, la gran duda es si es suficiente o no. Eso es lo que todos están preguntando y parecería que la apuesta del gobierno es hacer esto porque como no tenemos moneda, hoy lo que la gente mira y es muy importante en el corto plazo sostener esa estabilidad cambiaria. Pero luego la clave acá es la discusión, ¿no? Si está atrasado o no está atrasado. Bueno, no está en un nivel hiper cómodo para el exportador, tampoco es un tipo de cambio tan atrasado porque hoy, comparado con la historia y con la productividad argentina en los sectores relevantes a la exportación, sigue siendo un dólar aceptable, pero obviamente no es el más cómodo de todos. Ahora, la pregunta es, bueno, dicho esto, ¿cómo hacemos? Devaluando, ¿vamos a corregir este atraso? Y bueno, vas a tener un cambio en el cortísimo plazo, pero también te va a generar un problema en la inflación que está costando tanto bajar. Y por ahí te perdés gran parte de ese mejora nominal, digamos, del tipo de cambio con inflación y al final ganas poco. La verdad es que la receta para mejorar la competitividad es bajando impuestos, es bajando costos, regulaciones, trabas, controles, derecho de importación, el impuesto país ayuda para lo que tiene que ver con los insumos importados, pero es un trabajo que obviamente no es instantáneo. Devaluar es instantáneo, ¿no? Pero Argentina ha probado tantas veces con devaluar, que yo coincido que no es la salida. Esto no quiere decir que en la transición hayan desafíos y riesgos, ¿no? En este proceso. Pero me parece que es sano lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, acá está el desafío a qué ritmo ese esfuerzo por bajar costos, desregular, quitar trabas ridículas que había en la economía, que se había multiplicado, vaya evolucionando. Y ahí también hay una pelea entre comillas entre el gobierno nacional que avanza en ese sentido y las provincias y municipios que quieren meter tafas y trabas e impuestos con esa voracidad fiscal, porque cuando uno mira, la verdad que con la reforma tributaria de 2018, las provincias tienen una masa coparticipable mucho mayor, más certeza, pero han aumentado su gasto de una manera muy grande también y muchas veces uno mira y hay que mirar en los municipios también, bueno, ¿qué está gastando cada peso que le sacan al contribuyente? ¿En qué se gasta? ¿Realmente se gasta en lo que necesita la gente, le da servicios o se está malgastando los recursos? Creo que se viene a la Argentina donde cada peso que gasta el sector público y también el sector privado se mida y trabajemos en lo que se llama productividad, que es lo que el mundo entero ha tenido, ha mejorado la productividad y eso ha permitido mejorar el poder de compra de los salarios de la gente y bajar en líneas generales la pobreza en el mundo, no hay otra salida. Exacto. María, como siempre, qué placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito este proceso complicado de la economía argentina. Te mandamos un beso. Un gusto. Saludos. María Castiglioni, economista, directora de CIT Asesores Económicos.